Como en Casa Hay mucha gente en la calle Que me pide que por favor en algún momento Tengamos el número telefónico del estudio Para conectar con nosotros Producción puede Tener eso ahí en opción Porque mucha gente, no tan solo de República Dominicana Muchos amigos puertorriqueños Quieren comunicarse con nosotros Y hablar de cómo está la cosa Y cómo está la cosa Nosotros vamos a seguir comentando Porque recuerden que cada día que pasa Se acerca más la posibilidad Ya de adquirir y de que llegue A cualquier parte del mundo La coronavirus Challenge sería así La vacuna No porque es un challenge ¿Quién se la va a poner? Es así, entonces la vacuna Señores, ya en algunos lugares Tienen fecha para la llegada De vacunas, ya por ejemplo Gran Bretaña autorizó a Pfizer A entregar la vacuna Es decir que en estos días, pero ¿qué está pasando? Ustedes saben que en New York hay una gran Cantidad de indocumentados Y el indocumentado va a tener que ir a vacunarse Sí, sí Hay mucha gente que por temor A que lo agarre A que digan Usted indocumentado Váyase No va a querer ir Bueno, pero ya después del 20 de enero Que el Trump no va a estar Olvídate que va a estar la cosa No, no, como quieras Sí, pero no de esa forma Porque el Trump era terrible Que el gobernador se compromete A que por tu estatus de indocumentado No tendrás problemas en el momento De la información para la vacuna El gobernador de New York dijo Que una de las fallas del plan de vacunación Del gobierno federal Es que no cuenta con un plan Para las comunidades minoritarias El gobernador dijo que no confía En que el gobierno federal Proteja esto Pero que él se va a encargar De que de alguna manera El indocumentado no tema Ir a ponerse la vacuna Por su estatus en Estados Unidos Eso es excelente Yo creo que está genial eso Sobre todo quitar ese miedo de la gente Exactamente No quiero ni respirar Sí, sí, quitarle el miedo a la gente Pero yo tengo una pregunta mañanera Y no es para ti, es para ti Ay, me gusta Esfríate 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 Es más El regalo de Navidad Va a ser más caro Esfríate Brenda Sánchez ¿Te imaginas quedando embarazada A los 62 años? ¿Te imaginas eso? No, yo no Yo no me imaginas eso Yo espero que no Yo espero que no Pues mira, te cuento Que una señora Estadounidense De 62 años Pues Ha quedado embarazada Por los óvulos De su hija Así como lo escuchan Ah, ok, ya Sí, sí, sí La tecnología Katy Blasner Una mujer de 62 años Del estado de Illinois Está a punto de convertirse En una de las mamás Más ancianas De Estados Unidos Gracias a los óvulos Donados por su hija Katy y su segundo esposo John Se conocieron y se casaron Cuando ambos ya tenían Más de 40 años La pareja tenía muchas ganas De tener un bebé Y decidió utilizar Del método De fertilización In vitro Así que con los óvulos De su hija Ella será Ella será Mamá, abuela, tía Todo Todo el muchacho Será todo de ese bebé Pero enhorabuena Qué bueno que haya podido ser posible Hay que tener mucho espíritu No, no, no Ya yo tengo dos tesoros hermosos Más tres Son cinco Ya yo no quiero más ¿Qué es esto? Es suyo No, no Los nietos Los tíos Los sobrinos De la gente Pero nada Mira, buenas noticias Para la República Dominicana Sobre todo En el ambiente arte El Ministerio de Cultura Su ministra Está haciendo Un interesante trabajo Y yo creo Que esas son cosas Que hay que destacar Algo que le mortificaba A los artistas Era precisamente Si lo iban a incluir En Quédate en Casa Y ya Y ya Eso se dijo El Ministerio de Cultura El programa Progresando Con Solidaridad Y la Administración De Subsidios Sociales Establecieron Gracias a Dios A una alianza estratégica Para partir De este mes De diciembre Beneficiar Con la inclusión En el programa A toda la gente De La gente De Quédate en Casa En un nutrido Grupo de artistas No va a ser Todos los artistas Pero es por algo Que se comienza Y eso es algo interesante A los artistas Artesanos Y gestores culturales El proceso Se llevará a cabo En dos fases Iniciando la primera Con la incorporación De 700 miembros De gremios artísticos Cultural Que fueron seleccionados En una base de datos De 3000 Yo creo Que lo más importante Es Que el presidente Escuchó A los artistas Dominicanos Segundo Que la ministra Está haciendo su trabajo No podemos ser mezquinos No van a estar todos Porque todos En el mismo tiempo No va a ser Pero si tenemos Que admitir Que es un buen comienzo Sobre todo En estas navidades Donde van a comenzar Por un grupo De 700 Con una base de datos Y ahí pues obviamente Se va a ir Añadiendo gente Yo creo Que eso viene A calmar un poco El ambiente artístico No es total La solución Pero si El objetivo final Es que se llegue A todos los artistas Dominicanos Así que Un aplauso Para la ministra De cultura Y obviamente Para el presidente Que escuchó El reclamo Precisamente De los artistas Bueno pues nosotros Continuamos Y vamos a la cocina Porque allá está Juana Digna Con la hermosa Bella Talentosa Y siempre sonriente Kimberly Castillo Oh y que fue Me suena como que están Enfriando por aquí Y que será ¿Qué tal? ¡Gracias! Gracias.